Las cuatro estrellas otorgadas por QS a la licenciatura en administración es una muestra de sus fortalezas a nivel internacional, en términos de satisfacción de estudiantes, personal académico, conclusión de estudios y acreditaciones nacionales e internacionales. Los que formamos parte de la comunidad del área académica de administración sentimos un profundo orgullo por este logro, pero también sentimos el compromiso de continuar trabajando para la mejora de la calidad del programa educativo. Agradecemos a nuestras autoridades por el apoyo que nos han brindado para la obtención de este reconocimiento.